En un incidente que precede a la era de Twitter se difundió un video que capturó un acalorado altercado entre una mujer y un pastor durante un servicio religioso desembocado en una pelea física en medio de la oración. La confrontación ha generado una oleada de indignación en las redes sociales y aquí se detalla lo sucedido. En el video compartido por diversas cuentas en las redes sociales se observa al pastor recorriendo la iglesia imponiendo sus manos sobre las frentes de los fieles que se acercan al altar en busca de bendición. Sin embargo surge la discordia cuando el líder religioso se aproxima a una mujer notable por su blusa rosa y ejerce una presión sobre su frente en un intento aparente de hacerla caer hacia atrás. La mujer visiblemente incómoda trata de apartar la mano del pastor mientras se continúa en oración. A pesar de su clara negativa el pastor insiste en el contacto físico sin ceder ante el rechazo evidente. Tras unos momentos de forcejeo parece que el pastor resiste y dirige su atención hacia otra mujer que se encuentra a su lado pero esto resulta ser sólo un estrategma para aprovechar la distracción de la protagonista. Una vez que percibe que la mujer inicial ha bajado la guardia el pastor le propina un golpe en la cabeza provocando su notoria molestia. La situación escala en un intercambio de manotazos entre ambos y finalmente el pastor indica a la mujer que debe abandonar el recinto aunque ella parece un poco afectada por la orden. Este incidente ha generado una gran consternación en las redes sociales generando un debate sobre los límites del comportamiento religioso y el respeto mutuo entre los espacios y el respeto mutuo entre los que se comunican se han originado. Guadalajara 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 Gracias por ver el video.